Seguimos en punto de partida, nos visita Laura Mondino, concejal por el Frente Progresista Psíquico y Social, referente del socialismo en la ciudad de Santa Fe, para charlar sobre algunos temas de la agenda legislativa municipal, en particular vinculados a cuestiones de género. Laura, gracias por venir. No, gracias a vos por la invitación. Nuevamente a punto de partida, recién lo charlábamos fuera de cámaras, una agenda en el Consejo Municipal, nutrida de muchos temas, pero hay un área puntual que está teniendo mucho desarrollo, no solo en Santa Fe, sino en el país, que tiene que ver con las cuestiones de los derechos de la mujer, de los derechos de género. ¿Qué tipo de alternativas se están planteando y debatiendo hoy en el Consejo? Bueno, nosotras venimos planteando una agenda en materia de género desde el 8 de marzo, que fue el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Ahí aprobamos en el Consejo un proyecto que fue iniciativa de mi bloque, que es poder llevar adelante en el marco institucional del Consejo Municipal un premio para periodistas a la nota periodística con perspectivas de género, a la pieza. Y bueno, ayer en la sesión tuvimos la posibilidad de hacer entrega de los premios. Tenemos tres ganadoras de la ciudad de Santa Fe. En el tema de prensa escrita ganó Soledad Miserniuk, con una nota que le hizo sobre el caso de Natalia Costa y su desaparición, con fuentes, con entrevistas a los padres. La verdad que es una nota que conmovió a todo el jurado, muy impresionante. En materia de periodismo radial, premiamos a Mariana Steckler por su columna de Educando al Patriarcado. Hay una nota donde ella refiere al caso de unas alumnas de una escuela técnica que no pueden acceder a las prácticas profesionalizantes por ser mujeres. Bueno, nos pareció también muy bueno poner en discusión ese tema. Y después hubo un premio del reconocimiento a la trayectoria por parte del jurado, que se lo entregamos a Mercedes Pardo, que fue una fotógrafa que trabajó, es fotógrafa y trabajó mucho tiempo en el litoral. Y se fue haciendo camino en un mundo de varones, donde realmente el trabajo que hizo fue sumamente importante. Sobre todo lo de Mercedes, ¿no? Es destacable, ¿no? Otra sociedad, mucho más. Ahora está cambiando un poco, más allá de que falta muchísimo todavía en materia de derechos de la mujer. Estas cosas que estás planteando son muy arcaicas, ¿no? Que una práctica profesionalizante no pueda realizarla una mujer en este momento de la historia, ¿no? Sí, totalmente. Hay muchos prejuicios todavía y creo que en eso el movimiento de las mujeres está realizando un gran trabajo, imponiendo agenda, imponiendo temas. Y nosotros queremos acompañar ese proceso, sobre todo desde mi lugar como mujer. Me siento muy identificada con las luchas y las banderas del movimiento feminista. Así que acompañando desde mi lugar en todo lo que pueda. Claro, claro, claro. Estamos en un contexto de debate muy fuerte en el Congreso de la Nación sobre la legalización del aborto. Sí o no, hay un debate allí con múltiples voces, voces conservadoras, pero también con un sentido más progresista y más... En un sentido de conquistar derechos, diría. ¿Cuál es tu postura respecto a este debate que se está dando actualmente en el Congreso? Bueno, la verdad que mi postura es la postura del Partido Socialista, que es el partido en el que medito hace más de 10 años, que fue una de las banderas por las que las mujeres socialistas siempre nos identificamos, que fue acompañar la lucha de la legalización y despenalización del aborto. Nuestra provincia, a partir de la gestión de Hermes Biner y luego con Antonio Bonfati y actualmente con Miguel Slipzig, somos una provincia a modelo, si se quiere, en cómo implementa todo el circuito y los métodos para que aquellas mujeres que quieran abortar puedan acceder sin que sean penalizadas, en los hospitales públicos, más allá de que, bueno, es todo un mecanismo que hay que tener muchos recaudos y tener en cuenta muchos elementos, porque como vos decís, como no está legalizado, también hay mucha resistencia del campo de los médicos, de los profesionales, de las enfermeras y enfermeros. Entonces nos parece importante avanzar hacia la legalización, porque de alguna manera nos pone en otro lugar, nos pone en el lugar de que estamos trabajando bajo la ley. Y porque creemos también que, como vos lo mencionabas, hoy se está debatiendo este tema en el Congreso Nacional y nosotras estamos convencidas de que no es aborto sí u aborto no. Que lo que nadie puede desconocer y nadie puede hacerse el sota, digamos, es en el sentido de que los abortos se hacen, se hicieron siempre y actualmente se hacen. Por miles. El problema es que solo acceden las que tienen los recursos económicos para hacerse. ¿Y qué pasa con las mujeres que no tienen los recursos económicos para practicarse un aborto? Lo hacen de manera en la casa, de manera descuidada, insalubre, y hoy le cuesta la vida a muchas mujeres que no pueden pagar miles de pesos para un profesional que se lo practique de una manera segura. Por distintas circunstancias, digo, porque no creo que una mujer practique el aborto por deporte. Totalmente, yo creo que, y en eso acompañamos tal como lo dice la campaña, es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para decidir. Ninguna mujer va contenta a abortar. Es una decisión muy difícil, muy difícil y creo que es la última instancia a la que una mujer llega. Pero lo que no podemos es conocer que esa última instancia hay muchas mujeres que toman esa decisión y el rol del Estado es acompañarla, es contenerla y lograr que lo que se haga, se haga de manera segura y con todas las medidas para proteger la salud de las mujeres. Creemos que es un tema de salud pública, creemos que es un tema de educación pública, porque como te decía, esto arranca desde la educación. Y Santa Fe también es un ejemplo en educación sexual integral. Nosotros estamos impulsando una ley de educación sexual integral en la legislatura en este momento. Me parece que es algo totalmente que se puede trabajar desde muchos lugares y que tiene que complementarse y que lo que no puede es desconocerse que hoy se realice. ¿Cómo tomás este contrapunto con la postura de Luis Contigiani? Pregunta obligada, ¿no? Porque de alguna manera estabas mencionando la postura del partido, pero hay un legislador que ha tomado, o por lo menos está tomando hasta ahora, otra definición. Bueno, la verdad que lo de Luis nos ha llevado muchos debates hacia dentro del partido y bienvenido sea, digamos, ese debate. Lo que yo quiero expresar es que el partido siempre ha tenido una posición clara en relación al aborto. Así fue en el Congreso Nacional, que se realizó este año en Rosario, en el Congreso Provincial, que se realizó en esta ciudad. En los dos congresos hubo declaraciones en acompañar el proyecto de ley de legalización y despenalización del aborto. Y bueno, por eso, digamos, confiamos en que Luis va a respetar la voluntad colectiva del partido, aunque sabemos cuál es su posición personal, digamos. Uno puede entender las posiciones personales por distintos motivos, por cuestiones éticas o religiosas, o por los motivos personales que sea, uno las puede respetar, pero creemos que también el partido siempre ha sido un partido que ha valorizado, por encima de lo individual, lo colectivo. Y en eso, bueno, lo que pedimos es la reflexión del legislador para que pueda rever su voto. Claro, claro. Pero también entender, me imagino, que el aporte de cualquier legislador o de cualquier militante va mucho más allá de una ley. Una ley que es importantísima, pero digo, mirando la trayectoria de Luis Contigiani, sobre todo lo hecho en materia de producción, digamos, es un debate muy fuerte el que se debe estar dando hoy. Sí, ni hablar. Además, yo creo que Luis ha acompañado a los sectores más perjudicados en nuestra provincia, desde el Ministerio, como vos lo planteabas, él siempre marcó claramente su posición al sistema neoliberal y al sistema desigual. Y bueno, en ese sentido, justamente lo que queremos darle el debate para poder discutir con él que la situación que él se está dando en materia del aborto también es una situación que desfavorece a los sectores más postergados. Claramente. Pensarlo desde ese lugar. Así que bueno, esperamos que nos pueda acompañar en el Congreso Nacional y bueno, si no, seguiremos discutiendo nosotros hacia adentro. Creo que esto no es tampoco un quiebre del partido, muy por el contrario, creo que fortalece la estructura del partido, creo que nos lleva adelante discusiones que hasta ahora no se venían dando. Así que bueno, creo que puede ser positivo. Volviendo al plano de la ciudad de Santa Fe, Laura, bueno, ¿cómo sigue la agenda de género? ¿Qué pasos que te imaginás para trabajar en el ámbito del Consejo en materia de género? Bueno, nosotros ahora también presentamos hace un tiempito un proyecto que lo estamos trabajando en comisiones que tiene que ver con la gestión menstrual, donde le pedimos al intendente y a la municipalidad que pueda proveer elementos de gestión menstrual, los productos, toallitas, tampones, en los baños públicos de la ciudad y que además pueda proveerlo en las oficinas de los distritos municipales y en las oficinas de los barrios a aquellas mujeres que no pueden acceder a estos elementos. Lo que decimos es, los elementos de gestión menstrual no son elementos de higiene solamente, son elementos sumamente necesarios para que las mujeres lleven adelante su vida cotidiana y su rutina. Quienes no pueden acceder a estos elementos ven perjudicada su rutina diaria, no pueden ir a la escuela, no pueden ir a trabajar. De hecho, Economista Feminista ha demostrado a nivel nacional que hay un gran número de mujeres que dejan de ir a la escuela por no acceder a estos elementos, de niñas y adolescentes. Entonces, nos parece importante pensarlo desde ese lugar, pensarlo que, como te digo, no es un cosmético, es algo que las mujeres necesitamos sí o sí. Y hoy está calculado que una mujer gasta anualmente aproximadamente 1.500 pesos en la compra de estos productos y si uno lo lleva a compararlo con otros montos, equivale a una asignación universal por hijo. O sea, no es menor para aquellas mujeres que no tienen recursos y que tienen más de una hija que necesitan también estos elementos. Así que, bueno, nos parece importante trabajarlo en el Consejo. Lo estamos ya discutiendo en las comisiones y ojalá logremos el acompañamiento. Gracias por estos minutos. No, gracias a vos. Seguimos en punto de partida.